En Campo Alegre se encuentra Rosa María La morenita que tiene en los ojos verdes La que recuerdo todos los días Pero no sé si de mí se acuerde La que recuerdo todos los días Pero no sé si de mí se acuerde De que la quiero, la quiero Y me muero por ella De que la quiero, la quiero Y me muero por ella Sus ojos son luceros Sus ojos son estrellas Sus ojos son luceros Sus ojos son estrellas ¡Suscríbete! 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 Gracias.